Despiértame mañana, hoy ya no tengo ganas de nada más Milagren más perdidas, se esconden sentimientos bajo la piel Y que me quema, y me envenena, y están matando, están matándome Y ya no tengo nada, nada, se pasan los minutos y sigo sin nada, nada Si aquí nadie se toca, si nadie hace nada, nada